¿Dónde cojones habrán metido estos imbéciles? Cago en la hostia, ¿de dónde cojones estáis? Que va a empezar ya, que van a poner ya la intro, hostia Joder, ¿qué hostias hacéis aquí? Acabo de tirar técnico que ponga la intro, no me jodáis Que venís, estáis ya preparados Dejar las putas cartas ya de una puta brasa, hombre Venga, vamos, coma, coma Y luego siempre quedo bien un ridículo Hey, hostia ¿Tenéis un afinador? Yo tengo aquí golao Marta Yo tengo aquí golao